El club de Hípica de las Nieves está en Cercera, al pie de la Sierra de Madrid. Y en un día como el de hoy, aquí no cabe nadie para disfrutar de una jornada de horseball. Es que hoy es un día espectacular. En vez de estar en Madrid, oye, te vienes aquí a la sierra que está aquí al lado y pasas un bonito día. Y de paso descubrir un deporte nuevo. En esencia, este deporte consiste en recoger del suelo este balón, que tiene seis asas, e introducirlo dentro de esa canasta, como he hecho yo, pero claro, mucho más difícil, a lomos de un caballo. Se juegan dos tiempos de diez minutos, en los que para marcar es necesario que tres jugadores distintos del equipo hayan tocado la pelota. La verdad es que es un deporte muy espectacular, muy divertido de jugar y muy divertido de ver. Entonces nosotros estamos trabajando mucho por el desarrollo de la disciplina aquí en Madrid. Donde lo practican muchos jóvenes. Hay muchos chavales jóvenes que están jugando, entonces los campeonatos importantes a nivel nacional e internacional suelen ser en julio y en agosto. Ellos tienen claro por qué engancha más que el fútbol. Tiene riesgo y también hay que estar muy en forma para hacerlo. Y los que lo descubren ahora están simplemente encantados. Divertido, no es el típico deporte aburrido en el que no hay acción. Repetiré otra vez para volver a verlo. Me ha gustado que fueran los equipos mixtos y me ha gustado el contacto. Cada partido finaliza con los jugadores emparejados al galope mano a mano alrededor del campo como muestra de camaradería.